Vámonos con Leida Estrada, pues fue despuesito de las 10 de la mañana, el conductor de un trailer, o sea un trailero, conducía presuntamente a exceso de velocidad y ¿sabe qué pasó? Pues se volcó y causó daños considerables en la carpeta asfáltica sobre el puente de avenida Fidel Velázquez en el municipio de San Nicolás, de Monterrey a Sanico. Bueno, pues vamos con Leida, está cerrada ahí dos carriles sobre esta importante avenida Fidel Velázquez. Adelante compañerita, buenas tardes. Licenciada, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues continúan cerrados dos carriles de la avenida Nogalar a la altura de la avenida Universidad, aquí en la colonia Cuauhtémoc, en el municipio de San Nicolás, en donde pues se registró este fuerte accidente vial en el que este trailero volcó, el cual iba circulando sobre la avenida Fidel Velázquez, luego ya aquí en la curva, licenciada, ya en esta zona de San Nicolás, ya cambió de nombre a Nogalar. Esto en el sentido del poniente hacia el oriente, es decir, venía de Monterrey para acá para San Nicolás, aparentemente iba a Ternium, según lo que señaló el chofer de esta unidad de carga pesada, quien fue identificado como Ricardo Alan Muñiz, de 30 años de edad, y el cual transitaba con un vehículo de carga pesada en una plataforma en la cual traía un rollo de acero de 30 toneladas de peso, por lo cual al momento de volcarse este rollo de acero, pues dañó la carpeta asfáltica ubicada aquí sobre la avenida Nogalar, por lo tanto se registraron diversos cierres viales durante la mañana, pero hasta esta hora del mediodía es cuando se habilitaron dos carriles por parte de los elementos de movilidad de San Nicolás, quienes ya han tomado el parte del accidente, y bueno, hasta este momento pues se reporta que aparentemente el joven identificado como Alan Muñiz, Ricardo Alan Muñiz, pues él transitaba por esta vía y refirió a las unidades de tránsito que al momento de circular por la curva ya no pudo maniobrar con la unidad, él refiere que el peso le ganó, sin embargo, aparentemente iba a exceso de velocidad, y eso fue lo que provocó que al momento de tomar esta curva, con el peso y con la velocidad con la que iba, pues provocó la volcadura en este sitio, y al momento de volcar la unidad de carga pesada, cae el rollo de 30 toneladas de acero, y sobre todo pues dañó diversos, provocó diversos daños aquí sobre la carpeta asfáltica de la avenida Nogalar, esto en el sentido del municipio de Monterrey hacia San Nicolás, por lo tanto tuvieron que cerrar todos los carriles durante más de una hora y media, y eso ocasionó intenso tráfico en la zona hasta esta hora de la tarde, que ya se habilitaron dos carriles, debido a que están esperando también a que acude el personal del municipio para que pueda revisar los daños que se registran aquí en este punto, ahí observamos la imagen de mi compañero camarógrafo Rogelio Flores y también la imagen del dron de telediario que opera mi compañero Omar Benavides, pues bueno, vemos que hay intenso tráfico y además ahí observamos también los daños que se han registrado en la carpeta, así es que hay que tener mucha precaución, va a acudir una cuadrilla de limpieza y también va una unidad de servicios públicos a ser enviada hasta este sitio para que puedan realizar una limpieza en este punto donde se registró la volcadura licenciada y sobre todo también pues a quien resulte responsable de este accidente, pues se le va a ahora sí que impugnar los daños que correspondan en cuanto a la carpeta asfáltica porque lo vemos ahí y en muchas ocasiones por raspar el pavimento licenciada ya son multas y sanciones elevadas, pues ahora imagínese todo este pozo que provocó esta unidad de carga pesada al momento en que el trailero vuelca por aparentemente circular a exceso de velocidad, ahí vemos las dimensiones, la profundidad y sobre todo los daños que se ocasionan aquí en este paso elevado de la avenida Nogalar a la altura de la avenida Universidad y además pues bueno desencadenando todo el tráfico para aquellos que vienen de Monterrey hacia San Nicolás por esta arteria hay que tener mucha precaución pero sobre todo mucha paciencia Ah pues 30 toneladas de peso estos rollos de acero que se utilizan para qué Luis? Uy Lee que en muchísimos sectores de la construcción sistemas de entrepiso, conductos, soportes, embalajes, incluso para fachadas de edificios, marcos o muebles Bueno pues para el peso de este rollote se me hace poco el bache de lo que hizo en esta importante avenida como es Fidel Velázquez y oiga pues, ay Ricardo Alan Muñiz o Ricardo Alan Muñiz es el trailero, pues es un joven, verdad y bueno pues no amarró bien esos rollos compañera, o qué pasó? Lo que él mencionó licenciada a las autoridades es que al incorporarse a la curva la unidad pues le ganó el peso de las 30 toneladas del rollo de acero le gana el peso a la unidad, al trailer y es el momento en el que vuelca al ir por la curva pero también pues están ya las autoridades lindando las responsabilidades porque presumen que aparentemente iba a exceso de velocidad entonces salir muy recio, tomar la curva, llevar esa carga de 30 toneladas de acero en la caja o en la plataforma pues eso fue lo que provocó y detonó la volcadura al momento de que él ya no puede maniobrar la unidad en la curva específicamente vuelca, le gana el peso aparentemente por ir a exceso de velocidad y bueno pues ahí resultaron todos estos daños, el conductor resultó ileso afortunadamente ningún vehículo se vio afectado, ninguna persona más resultó afectada o lesionada únicamente pues se trata de estos daños materiales, los cierres viales y bueno ya nos comenta autoridades del municipio de San Nicolás que por ahora pues van a tener que realizar de nueva cuenta el recarpeteo en esta área por lo tanto el cierre pues esperemos que se lleve a cabo estos trabajos lo más rápido posible sin embargo van a permanecer al menos el día de hoy Bueno pues la carpeta asfáltica sobre este puente que resistió sobre la avenida Fidel Velázquez pues será arreglado el tráfico vehicular para los amigos que nos van escuchando a través de la gran AW Telediario Radio pues por favor sigan rápido su destino ¿verdad? porque van, es de Monterrey a San Nicolás ¿verdad? me decías Leida Así es licenciada, específicamente para aquellos que vienen por Fidel Velázquez que están tomando ya hacia el municipio de San Nicolás posteriormente ya la avenida cambia de nombre ya se llama Nogalar en esta área del municipio ya de San Nicolás y en este punto justo frente a la Universidad Autónoma de Nuevo León ahí es donde ingresan al puente ahí fue donde ocurrió el accidente a la altura de la avenida Universidad y en este sitio es donde todavía continúan cerrados estos dos carriles para que lo tomen en cuenta y sobre todo también pues que tengan mucha paciencia porque el tráfico como lo vemos ahí va a vuelta de rueda luego de que habilitaran estos dos carriles pero muchas veces el tráfico va a vuelta de rueda porque el automovilista o la gente que lo acompaña quieren dar santo y seña y empiezan a sacar el celular y a tomar la foto, etc. el detalle es que no nos incumbe entonces síguele, síguele rápido a tu destino y así ayudas a los demás y no se hacen estas largas filas compañera ¿no le parece? Así es licenciada, sobre todo que obedezcan a las señales de tránsito porque en este sitio que son cuatro carriles si se convierten a dos hay gente que también pues quiere abusar o por así decirlo no hacer la fila incorporarse de última hora y eso también ocasiona el embotellamiento en este punto se está formando un cuello de botella de los cuatro carriles que vienen de la avenida Nogalar y posteriormente nada más se habilitan dos y ahí es donde pues todos quieren pasar nadie cede el paso en este caso hay que tener también amabilidad hay que circular obedeciendo a los elementos de tránsito y bueno pues irse incorporando hacia los carriles izquierdos que son los que están habilitados en este punto de la avenida Nogalar y Universidad Así es, bueno la gente ya está informada a través de Telediario Mediodía nosotros nos vamos a un corte comercial porque con eso del buen fin híjole cómo anda tanta gente que le pica el dinero en la mano y le quema la tarjeta de crédito y ya quieren que sea el buen fin que es a partir de mañana y tenemos mucha publicidad nosotros ya comunicamos esto allá en San Nicolás y desde aquí nos vamos a un corte comercial